20 años y más, 4 fenómenos impactaron en el corazón de la Tierra 30 segundos para ingresar a la atmósfera 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 Mi amor, es mi corazón, desde mi nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor, con todo mundo tendré que marcharme Hay que ir con mucha fe, que valer entre mis pies, en los besos de este amor Si por cosas del deseo te detienes en el camino, no me siento yo pero Y una linda a mi corazón, no confiarás, que es caricia Si tú estás en esta canción, oye el recuerdo de lo que hay en tu vida Y si te respeta que me amas, y no vienes en la noche, que salga de la compra de mi corazón Que tú sabes que me despreces, para lo que hay en la pasilla, y no siento sin valor Si estás en esta canción, oye el recuerdo de lo que hay en la pasilla Ayúdame Dios, te pido mi Señor, tu sello es el culpable Y tú solo me separa, aleja por tu amor Y es una locura, el que tú creabas, pues fíjeme mi amor Y es una locura, prefiero que me fijas, pues fíjeme mi amor Y así no ser algo así, si eres la ilusión Si eres el desprecio, yo no puedo continuar Si eres el desprecio, yo no puedo continuar Si eres el desprecio, yo que me merezco Ayúdame Dios, te pido mi Señor, tu sello es el culpable Y tú solo me separa, y no vienes en la pasilla Y es una locura, el que tú creabas, pues fíjeme mi amor Y así no lo pongo, prefiero que me fijas, para que no seas casera Y así no se siente la ilusión La ilusión La ilusión La ilusión Y así no lo pongo, prefiero que me fijas, pues fíjeme mi amor Y así no lo pongo, prefiero que me fijas, pues fíjeme mi amor Y así no lo pongo, prefiero que me fijas, pues fíjeme mi amor Y así no lo pongo, prefiero que me fijas, pues fíjeme mi amor Y así no lo pongo, prefiero que me fijas, pues fíjeme mi amor Y así no lo pongo, prefiero que me fijas, pues fíjeme mi amor Y así no lo pongo, prefiero que me fijas, pues fíjeme mi amor fuiste feliz quiero que recuerdes que mi vida cambió y si es mucho pedir no vienes que amor quien borró lo que tu alma no dejé quien marchitó esa flor quizás solo una explicación porque Dios es testigo que tu eres así mi vida dejado aceite que el marco no haya sabido acaso una gente mía o Shakira me entiró a mi ser sufrido y solo hablar un plan y aquello que ha comenzado de la muerte de tu sol lo único que quieres es yo saber lo que tu sentimiento lo que tu sentimiento quizás es que no ser muy rico para preguntarle si es que al pasar tanto tiempo con la persona es que al pasar una mujer con la persona y el que haces al final de agosto la misma expresión pero si soy duro y le dejan de la gente el reclamo de repente porque es que supuestamente se hizo el amor Se encontrando entreguido Como en los vuestros días Una historia romana Que las que piensas ariana Y desde que no tomaba Tu decisión Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Las palabras de la realidad ¡Bendidito! Por un segundo Así que es la otra Que te dibería ¡Bendidito! Por un segundo ¡Bendidito! No estás muy mío Y desde luego Siempre frío Y tu alma Y no hay razón Y en su pasión Y tu belleza De olvido ¡Bendidito! 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 Oye, qué frío Y yo me summon ¡Bendidito! ¡Bendidito! Let's sing it back Let's sing it back ¡Bendidito! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas noches Es la primera vez en 107 años 107 años Que se presenta un concierto latino aquí Y eso es gracias a ustedes Shanks out, you ready? No me entiendo, no me hagas de ejemplo De un tal corazón y es una historia en mi colección Me rayaron las flechas y de tantas violetas Puedes regalarme un jardín y una flor Pues mirarás mi amor con mis impuestas Ya no estoy en casa, que no vuelva mañana En mi corazón cada mañana en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Mi razón, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Préba, préba Lieutenant Y despedida, condené Y despedida Cómo himas, cuéntales Cómo él moonate Cómo quien da lo que no Todo el kauas Cómo hagas la la llegada Cómo hagas la la llegada Oh, oh, oh I don't need no love in my life I don't need no love Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!